En Metrocable somos una familia y porque tú te mereces lo mejor, ahora puedes contratar Metrocable. Y como una empresa que piense en tu economía, te brindamos excelentes servicios de televisión e internet a los mejores precios. Una mayor oferta de canales con más de 70 canales que incluyen contenido para toda la familia. Internet totalmente veloz con una experiencia única en fibra óptica. Como sabemos lo importante que es esto para ti y tu hogar. Ahora tienes la oportunidad de elegir entre qué servicio quieres, así como la velocidad que más se adapte a tus necesidades. Además con el mejor servicio de atención personalizada que nos caracteriza. Ven con nosotros y descubre el poder de la fibra óptica con velocidades que nunca imaginaste. Para mayor información marca a nuestro número telefónico de atención a clientes o acude a tu centro Metrocable más cercano. Bienvenido a la familia Metrocable.